Música Los crédulos juran que el porvenir se esconde bajo un montón de naipes. Dicen que guardan los secretos más ansiados y las maldiciones más temidas. Bajo un manto de incertidumbre, así nacieron los oráculos, para combatir el miedo. Porque solo una mano experta puede descifrarlos. Música Imaginar el futuro, anticiparlo, proyectar cómo viviremos, ha sido una constante para los arquitectos a lo largo de la historia. Como George Candilis y Anya Blonstedt, que en los años 70 diseñaron el ExaCube. Música Para hacerlo, se inspiraron en las cabinas de barco y en una estética que se movía entre el pop y la carrera espacial. El resultado fueron estos cubos hexagonales de 7 metros cuadrados combinables entre sí. Una arquitectura futurista basada en la construcción modular prefabricada y ligera. Pensaban que esto sería el futuro de nuestras casas. Pero esta utopía de plástico murió casi al nacer, con la llegada de la crisis del petróleo. Música Parafraseando a Norman Foster, diseñamos en el presente, con una mirada hacia el pasado, para un futuro que nos es completamente desconocido. Música El pasado de la arquitectura siempre se ha preocupado de imaginar el futuro, aunque en ocasiones las predicciones no hayan sido del todo exactas. El hogar del futuro, un curioso diseño de cómo será la vida dentro de 30 años. Los trajecitos de los moradores también son futuristas. Música Apostó, en los 70, por lo efímero y la inmediatez de las estructuras inflables. Previendo la flexibilidad de usos y la unión de espacio público y privado, Ricardo Bofill anticipó, en los 60, la ciudad en el espacio, que luego intentó plasmar en edificios utópicos como el Walden 7. Emilio Pérez Piñero es otro de los grandes adelantados a su tiempo, en este caso, en el diseño de estructuras ligeras, móviles y transformables. Su pabellón transportable de exposiciones fue el primer gran edificio del mundo resuelto con una estructura reticular desplegable que, a base de módulos, cubría más de 8.000 metros cuadrados. El reconocido arquitecto y diseñador, Buckminster Fuller, dijo de Piñero que realizaba estructuras que él mismo no sabría hacer. ¿Cómo te gustaría que fuese la vivienda en un futuro? Yo no estoy muy seguro de que necesitemos la vivienda como una unidad inmutable que proyectemos hacia adelante. Efectivamente, tendremos que seguir durmiendo por las noches en sitios, pero quizás la unidad vivienda, entendida como ese único elemento, que además nos ata profundamente, nos ata al lugar, nos ata en un proyecto, por ejemplo, de vida, al que le proyectamos una necesidad material que nos condiciona mucho y que determina mucho cómo vamos a vivir durante mucho tiempo. Me gustaría pensar que esa será una forma de vivir, pero que seguirá habiendo otras formas de vivir distintas. Digamos que la pandemia ha sido un gran parón en determinadas formas de nomadismo y de nomadismo digital que se habían incorporado. Ha sido un gran parón en fenómenos que evidentemente tienen unas externalidades negativas enormes como el turismo, pero sigo pensando en una sociedad de una movilidad muy fuerte, donde digamos que nuestra vinculación al territorio, la comunidad, es renegociable constantemente, no está fijada y cerrada en el punto. Así que cuando pienso en cómo será la casa del mañana, sigo pensando que de verdad quiero una casa y de verdad pensar en una casa es la solución a nuestros problemas. A partir de ahí me la imagino profundamente flexible, reconfigurable, mutable y renegociable. De alguna manera hay algo muy antinatura en pensar que hay unos parámetros, como decís los arquitectos, tectónicos inamovibles, que van a determinar cómo vamos a tener que vivir cualquiera de nosotros durante años y años y años. No le encuentro mucho sentido, tiene que haber una manera mejor. La urbanización de la Alcaina en Molina de Segura, Murcia, es similar a muchas otras urbanizaciones del país. Viviendas adosadas, piscinas, palmeras, calles poco transitadas, pero en su interior se esconde una casa disidente. Lo que pensamos nosotros es posicionar la casa como una disidente del clima. Que la casa se aleje de la manera en la que las urbanizaciones se construyen, se fabrican, se diseñan. Estas casas normalmente pavimentan, con lo cual se impremiabiliza el suelo, con lo cual se pierde humedad en la tierra, se descarboniza y la mayor parte del agua va a parar a la alcantarillada, incluso el agua de pluviales. Una forma de entender la relación con la naturaleza que yo creo que tiene que ser revisada, que tiene que ser discutida. Para revisar esta idea, los arquitectos Miguel Mesa y Andrés Jaque trabajaron codo a codo con los propietarios, Victoria y Antonio, el hermano de Miguel. La verdad es que por un lado tiene un poco el remordimiento de ocupar un terreno que realmente es muy bonito. Los solares estaban llenos de lentiscos y de otras plantas. Un poco el compromiso de decir, bueno, vamos a mantener un poco lo que había, vamos a procurarnos gastar agua y poder recuperarla. Igual que adoptamos compromisos de reciclar, pues un poco aplicarlo a nuestra vida diaria y a la casa, que realmente, bueno, pues es una ocupación ecológicamente muy discutible, ¿no? La Climate Dissident House es una casa que genera su propio clima gracias a un elemento central. El patio. El patio es un paisaje fabricado, es un paisaje que retoma los paisajes antiguos de la zona. Todo prácticamente lo puedes encontrar en la rambla de aquí al lado. Los lentiscos, los mirtos, la delfa, es todo de la zona y no necesita mucho cuidado ni mucho riego. El ciclo del agua procede del uso mismo de la casa para reutilizar tanto el agua pluvial como las aguas procedentes de la limpieza de manos y de las duchas. Con una pequeña bomba se sube a esta corona de rigo que hay aquí, que está conectada a un sistema de sensores que envían a una electroválvula que se abre y se cierra según el estado del jardín en ese momento que el sensor es capaz de comunicar. Además, la electroválvula también está conectada a servidores de datos climatológicos de manera que es capaz de anticipar si va a llover o cuánta probabilidad hay de que vaya a llover. Si la probabilidad sube del 80%, el sistema no funcionará. Vienen muchos pajaritos a comer los frutos de los mirtos y, bueno, todo tipo de insectos. Cuando estaba la casa de construcción, muy gracioso porque nos decían de todo. Si iba a ser una biblioteca, una gasolinera, una guardería, un restaurante, todo menos una casa. Incluso todavía pasa gente diciendo, ¿pero eso qué es? ¿Cómo es eso? Una casa normal y corriente. La estructura es toda metálica, es construida en seco. También queríamos que la casa se apoyara puntualmente en el terreno, que la casa se pueda fabricar prácticamente entera en taller y luego montarse aquí de una manera más rápida, más sencilla, mucho más limpia, sin prácticamente residuos. Mi deseo sería que esta casa hiciera un poco un cierto papel de pedagogía o de ejemplaridad. Sobre cómo podemos convivir con la naturaleza sin que eso sea un problema.